El enemigo está en la zona Lo veo Buenas Tito Me están disparando Le he dado pero bien Ha ido por el otro lado del mundo Está otro fuera eh Hay uno aquí detrás Para caídas eh ¿Qué le estás dando? El que acababa de caer Aquí están eh Al loro El objetivo de la recompensa ha caído Bien hecho Un coche eh Dale 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 El gas está en camino Marcando el nuevo a zona segura Cuidado eh No va tío No hay que irlo van a revivir Vamos 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 Pocas balas eh Pocas balas eh Está aquí Ahí está Bien Bien Muy buena Perfecto Tío vino aquí arriba Otro Tranqui Le deja mucho No puede ser No puede ser Talía uno el pabrón Lo estaba Ya Él estaba dando ayuda también Es un recargo Se asegura la posición de esta caja de suve aliada Están aquí ya eh Están aquí ya eh Bien Hay un coche Y otro A uno que va a comprar A uno que va a comprar Uno va por ahí Míralo Míralo Ah que miedo Ah si 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 Está dentro aquí en la puerta Está dentro Está abajo Espera A ver a ver Tienes jugado Tienes jugado Tienes jugado Tienes jugado Tienes jugado Tienes jugado Otro 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 Hay un coche por ahí Si marca algo Por aquí Eh aquí 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 Me ha matado Me ha matado Joder Hay uno Puta mierda Tío Joder Tío Sí Corre 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 Hay al fondo Hay peña Cuidado que hay más peña Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Tito si puedes Para estar el coche Cuidado que creo que se ha quedado uno ahí eh Sin chaleco Lo veo Está aquí eh Se ha metido aquí eh Se ha metido aquí eh Corre He ido pa'lante No jodas tío Por las cartas Bien, bien Ya salía un coche por ahí Es uno aquí, uno aquí, uno aquí eh O no sé si... Si dos O dos Espera aguanta aquí Tito Ah Un abatido Derecha, derecha Kevin Ya La ruta ha terminado La zona está despejada Está aquí fuera eh Está aquí fuera Ahí, ya ¿Has saltado o qué? Ah, vale Sí Quería que los mates tú no yo, cabrón Vamos, vamos, vamos Un pega de armamento en camino Vamos, vamos Vamos, vamos Joder Ahí, ahí Tras otro Te pido una caja y todo Un pedo ahí Te pido una caja Eh, eh Bebe P*** Eh, Kevin Hay dos No tengo munición, tío Hay uno eh Uno eliminado Uno eliminado Es que no tengo balas, tío Tiene que haber pillado reanimación. Otro. No caja tanto caja. Buena, buena. Tiene que pillar un UA. Y placas.